... Continúa la polémica en Valladolid por la posición de las banderas en edificios públicos. A pesar de que el Gobierno regional pidió hace días que ondearan a media hasta, el alcalde de la capital ha vuelto a decir hoy que esta decisión es únicamente competencia municipal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Suben de manera importante los nuevos positivos por coronavirus en Valladolid. Se han detectado en las últimas 24 horas 92 nuevos casos. Solo el confinamiento puede acabar con este virus, lo acaba de decir el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, hace escasos minutos. Esta crisis sanitaria está cambiando todo. Mañana, 23 de abril, deberían celebrarse dos fiestas. La de los libreros y la de Villalar, pero no habrá ninguna actividad. La gran fiesta que teníamos todos los años en la Plaza de España, donde nos concentrábamos la mayoría de las librerías de Valladolid, y venían miles de personas para reunir un homenaje al libro y a la lectura, pues todo eso se ha perdido, que es un día muy importante para nosotros. Ya lo ven, este año la imagen en Villalar de los Comuneros es bien distinta. Ni una sola carpa, ni rastro del escenario, y ni una sola persona en la campa. En unos minutos les contamos cómo repercute la pandemia en el Día Grande de Castilla y León. Se necesitan donaciones de sangre. El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León hace un llamamiento a los ciudadanos. Sus colectas habituales se han reducido por la alerta sanitaria y por eso han bajado las reservas. Las banderas institucionales están provocando polémica en Valladolid. Durante el fin de semana, en una comisaría de la policía local, ondeaban a media hasta. Hoy la imagen en las dependencias centrales es otra. Desde el consistorio dicen que no saben por qué se han movido de posición y que en cualquier caso no se ha abierto ningún expediente sancionador por este asunto. Apunta además que la decisión de cómo deben estar estas banderas le corresponde al gobierno municipal. Yo he hablado esta misma mañana con la jefe de policía y la jefe de policía se ha limitado a requerir información de por qué ha sucedido esto y nada más, no hay ningún expediente y mucho menos sancionador. ¿Cómo va a haber un expediente sancionador si no se sabe lo que ha pasado? Lo primero es aclarar lo que ha pasado. Lo segundo, de cómo están las banderas en la ciudad de Valladolid, en los edificios municipales, la decisión le corresponde al equipo de gobierno municipal, ni a la Junta de Castilla y León ni a ningún policía a título particular. En las últimas 24 horas se han sumado 92 casos nuevos positivos por coronavirus en Valladolid. La consejera de Sanidad dice que esta subida en los contagios se debe a las nuevas pruebas que se están realizando. En total hay 3.290 personas contagiadas en toda la provincia. Verónica Casado ha insistido en la importancia del distanciamiento social para que no haya más positivos. El Centro de Hemodonación y Hemoterapia de Castilla y León hace un llamamiento a la población. Se necesita sangre de los grupos A positivo, A negativo y cero negativo. Advierten de que esta donación de sangre viene condicionada por la actual situación epidémica y por la limitación de circulación que impide que se realicen todas las colectas habituales. Piden que los donantes que reciban mensajes o llamadas acudan a este llamamiento. En los próximos días el centro tiene intención de recuperar parte de su actividad en distintos puntos asegurando siempre han dicho la protección de los voluntarios y trabajadores. Ante las numerosas críticas el gobierno central rectificó ayer a última hora sobre la salida de los niños a la calle desde el próximo lunes. Los más pequeños podrán dar paseos aunque aún tendrán que decidir en qué condiciones. Desde el gobierno de Castilla y León piden mucha cautela. Desde su punto de vista no es momento para la desescalada sino para diseñar cómo podría hacerse. Al alcalde de Valladolid no le parece mal que los niños puedan ir a los parques. Nosotros desde luego estamos dispuestos a habilitar espacios en los que se pueda salir con los niños guardando las medidas de distanciamiento, etc. Yo creo que los parques podrían ser un espacio adecuado para ello. Espacios acotados, espacios en los que se pudiera establecer una cierta vigilancia y también un principio de confianza con la ciudadanía. Pero ojo, es una opinión de un alcalde. Por saltarse el confinamiento ha sido muy criticado el alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso Laguna. La prueba es este vídeo en el que aparece paseando tranquilamente por la campa de Villalar. Vacía, eso sí. El regidor ha respondido a esta cuestión. Yo estoy cumpliendo mi deber. Aquí vino un periodista y dijo que quería dar una imagen de lo que es Villalar sin el 23 de abril. Y una de las imágenes era esa. Mi obligación, entre otras, es esa. Estar a disposición de la opinión pública porque es mi oficio, por el que no cobro. Mañana no se podrá celebrar la festividad de Villalar. El día de hoy, en condiciones normales, debería ser frenético en esta localidad con los preparativos de las actividades habituales, pero la imagen es bien distinta. Eso sí, el ánimo no se pierde y ya piensan en preparar la fiesta del año que viene. Completamente vacía, así está la campa de Villalar de los Comuneros. Ni rastro de las carpas, el escenario o los trabajadores ultimando detalles. Un día como hoy ya estábamos ahora, que es la hora más o menos del Vermouth, pues los bares estaban ya a topes de los trabajadores que había en la campa y ultimando ya la instalación de allí y ya, bueno, pues viendo incluso a músicos que hacen ensayos. Una imagen desoladora. Que la veo y me produce una tristeza porque desde hace 15 días o más ya tenía que haber estado ahí un grupo de trabajadores que, mira, algo les venía todos los años bien. También estar trabajando en la campa para hacer unas perras que este año no va a poder ser. Y es que a la repercusión sentimental se une también la económica. Hay establecimientos, principalmente hostelería y panaderías y demás, que ese día pues era mucho a lo que la producción que tenían en todo sentido, o sea, no daban a más. Es la primera vez que se suspende desde que comenzara en 1976. Por eso ya piensan en el año que viene, que además será especial. El año que viene es el año del centenario. Tenemos que ser, vamos, darlo todo, tanto el municipio como las instituciones, porque la celebración lo merece y porque la causa comunera también lo merece. Mientras tanto, personas anónimas dejan su pequeño homenaje en el monolito en forma de flores. Ante la imposibilidad de celebrar la festividad del 23 de abril en Villalar, un grupo de teatro de la localidad ha realizado este vídeo conmemorativo. Es la recreación histórica sangre comunica. Centenares de ropas esparcidas por el campo de batalla simbolizan el orgullo de aquellos comuneros. Mañana, 23 de abril, es el día del libro, pero no veremos tampoco la imagen habitual de otros años con los libreros en la calle. A pesar de las circunstancias, el sector ha organizado varias iniciativas para conmemorar la jornada. Por ejemplo, va a entregar lotes de libros solidarios a los hospitales de la capital y además no descartan trasladar la celebración a otra fecha. Mañana no podrán estar en la calle, como lo han hecho desde hace muchos años en este día, pero quieren estar presentes y poniendo su grano de arena en tiempos de crisis. Qué mejor que proporcionando un momento de lectura a quienes están hospitalizados. Hoy harán llegar en dos lotes cerca de un centenar de libros al clínico y al hospital Río Ortega. Libros que sean un poco expensivos, que no sean dramas ni cosas de estas enfermedades, y cosas, entonces hay que salvar un poco de saneamiento de este tema que tenemos. También han organizado un sorteo de 50 bonos de 20 euros para gastar en las librerías cuando todo vuelva a la normalidad. Solo hay que entrar en el perfil del gremio de libreros de Valladolid para participar. Se va a poner en marcha una actividad que se va a llamar El libro que me acompañó, donde queremos que la gente y los seguidores nos cuenten el último libro que han leído en casa, o los dos últimos días, o el libro que piensan comprar cuando esto acabe y vuelvan a las librerías. Está todo en el aire, pero barajan poder celebrar el día del libro el 23 de julio. Estamos buscando fechas alternativas para ver si se puede llevar esto a cabo, pero vamos, es todo en el aire, unas fechas que hemos buscado, y creemos que pueden ser posibles, pero dependen de muchas cosas. De momento dan servicio para abastecer de material escolar y de oficina. Abren un par de horas por la mañana o atienden encargos. La crisis sanitaria está pasando factura, pero dicen, confían en que su público es fiel y volverá cuando todo pase. El presente tampoco pinta demasiado bien para los diseñadores. La temporada de primavera-verano la dan prácticamente por perdida por la cancelación de los eventos. Tampoco han podido organizar sus desfiles habituales en los que mostraban sus colecciones. Con las bodas y comuniones a la vuelta de la esquina, los diseñadores han tenido que parar. Se vería llenísima, siempre a la carrera, teniendo llamadas, haciendo pruebas de vestidos, y todo eso, la verdad que da mucha pena pensarlo y darte cuenta que ha desaparecido. Tampoco han podido presentar sus colecciones en pasarelas. Tenía que haber sido ahora, el mes de abril y mayo, todas las presentaciones, pero no puede ser. Miran con esperanza al calendario. Muchas celebraciones se han aplazado a otoño. Vamos a mover un poco esa temporalidad a otras fechas del año. Lo que implica también rehacer los diseños. Ya no solo el color, sino el tejido que sea un poquito más grueso, que no sean tejidos de verano, eso también nos obliga a hacer muchos cambios. El parón permite que den una vuelta de tuerca a sus negocios. Tenemos que, digamos, reinventarnos. Este tiempo ha sido un poco para estar siendo, para pensar que la moda va a cambiar, o sea, tiene que cambiar. Nos tenemos que redaptar, todo el comercio se tiene que redaptar. Con la creatividad por sus venas, no dejan de crear. Tengo la cabeza 2000 por hora y hemos reinventado y hemos llegado a hacer las mascarillas. Algunos han tenido que echar mano de los ERTE. Necesitan aliento para poder seguir creando. Un poco de apoyo institucional, pero de verdad, o sea, de verdad. Que nos ayude a no mandar a nadie al paro, a sobrevivir. La moda da empleo a más de 2.000 personas en Castilla y León. El arzobispado de Valladolid ha reiterado que este año las comuniones deberán plantearse por las circunstancias existentes de una manera más austera. Han recordado que en todo momento deberán cumplirse las prescripciones que hagan las autoridades sanitarias y piden a las familias y a toda la comunidad religiosa comprensión por un año que será diferente. Quizás tenga que ser de una manera más sencilla, poniendo el acento en lo esencial. En lo esencial de los participantes, los niños, sus familias, en grupos quizás más reducidos. En lo esencial de una presencia significativa de la comunidad cristiana. En lo esencial de asegurar que los niños puedan participar así de manera plena en la Eucaristía y recibir al Señor. El Ayuntamiento de Valladolid pone en marcha un concurso que se llama Dale Vida a un Cuento para jóvenes de entre 14 y 30 años. Lo hace a través del Espacio Joven de la Ciudad que otorgará dos premios de 250 y 150 euros para canjear en distintas librerías. Los participantes podrán elegir la técnica que deseen, lectura, dibujo, canción o cualquier representación artística. El plazo para presentar los trabajos finaliza el 10 de mayo. La Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de España quieren celebrar el próximo Día Internacional de la Danza lanzando un reto. Yo bailo en casa. De momento y hasta que puedan volver a los escenarios han querido realizar esta coreografía con la música del bolero de Rabel interpretada por Carlos Núñez. Invitan al público a imitarlo y a subirlo a las redes sociales. Eso sí, no antes del 29 de abril. Nos vamos más noticias esta tarde a partir de las 8 menos 5 aproximadamente. Les dejamos ahora con el tiempo y los deportes con Eduardo Blanco. Que pasen una feliz tarde y gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!